Penales con muchos porteros por $2,000 pesos. Muy bien, cracks, vamos a comenzar. Aquí en la ruleta me va a decir cuántos porteros me van a atajar el penal. Les recuerdo que van a ser un total de 10 penales. El que logra anotar más goles es el que se lleva el premio. Así que empecemos. Y me va a salir nada más y nada menos que... 8. 8 porteros. Muy bien, cracks, ya tenemos a los 8 porteros. Veamos si me pueden atajar este gol. Ahí va. ¡Hombre! Quise darle con todo y valió. Hay que aprovechar esta oportunidad de Capi que la falló. Vamos a ver cuántos nos tocan. ¡Uno! ¡No, no me sacó esta hackeada! Hay que ponernos hacia delante del marcador. Venga, portero. ¿A dónde? ¿Allá? ¿Allá? Allá, allá sale, ¿eh? Sí, sí, ahí está, mira. ¡Hijo de su madre! ¡Esa chingada! ¡Ah! Tienes mi respeto, Stark. Muy bien. Como dice vecino, hay que aprovechar esta oportunidad. Ya la falló. Vamos a ver qué nos depara el destino con... 5 porteros. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Listos? Ahí va. ¡Oh! No va a entrar ninguno. Segundo tiro, Cracks. Vamos a ver cuántos nos tocan. Esperemos que ahora sí la metamos. ¡Uno! ¡Uno! ¡Venga, venga! Nada más otro, otro portero. ¡Tengo miedo! ¿Listo? ¡Vaya, eh! ¡Hijo de su madre! Yo le dije que vaya. Continuamos con la tercera ronda, amigos. ¡Venga! Vamos, ruleta, por favor. Dame algo bueno. ¡Esta cosa me odia! ¡Quiere 8! Vamos a ver qué tal nos va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Una! ¡Dos! Sí, no, Nico. Sí, no, imposible, güey. Tercera ronda, amigos. Vamos por otro más. Por dos golecitos. Y con estos porteros. ¡Tres! ¡Venga, tres! ¡Venga, amigos! ¡Tres porteros! ¿Listos? ¡No! ¿Cómo crees? Yo lo canté, yo lo canté. ¿Cómo crees? ¡Vamos! Cuarta ronda, amigos. Vamos, por favor, ruleta. Algo bueno ya, por favor. ¡Cinco! Ahora sí tengo que meterla. ¡Venga! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga! ¡Joder, tío! Cuarta ronda, amigos. El marcador hasta el momento va 2 a 1. Vamos a ver cuántos porteros nos tocan. ¡Venga! Pocos, 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 pocos. Ocho porteros. Toda la muralla. Vamos a ver. Ok, no, hombre. Muy bien, cracks. Vamos con la siguiente ronda. Veamos qué nos depara el destino con la ruleta. ¡Seis porteros! ¡Venga, vamos! ¿Listos, porteros? ¡Venga! Los seis. ¡Ahí va! ¡No! Quinta ronda, amigos. Vamos a ver cuántos porteros. ¡Venga! Espero que sean pocos, espero que sean pocos. La mitad, la mitad. Cuatro. Prepárense para el tiro del dragón. Muy bien, cracks. Continuamos. Esperamos que la ruleta ahora sí saque algo decente, algo bajo. ¡Dos porteros! ¡Buenísimo! ¿Listos? ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿A dónde? Va, ahí te va. Mira, ahí, ahí, ahí. Sexta oportunidad. Venga, que sean pocos, que sean pocos, que sean pocos. ¡Vamos que pases! Una muralla más. Vamos a ver. ¡Hijo de su madre! ¡El de blanco se avienta! Muy bien, cracks. Pasamos a la séptima ronda. Esto se pone cada vez más duro. Vamos a ver qué tal nos toca. ¡Siete también! ¡Siete! ¿Listos, porteros? Venga, ahí va. Séptima oportunidad. Vamos a ver cuánto nos tocan. Poquitos, poquitos, poquitos. Cuatro porteros. Venga, la mitad. Ok, ok, hay espacio ahí. Vamos a ver. Pasemos con la octava ronda, amigos. Por favor, ruleta, necesito algo bueno. Al fin, ya algo bueno. Me odia demasiado con siete. Ahí va. Prepárense para siete. Siete arqueros. Chéquense este gol. El de blanco. ¡El de blanco! ¡El de blanco otra vez! Octava oportunidad. Venga. Algo tranqui. Algo tranqui. Un solo portero. Tenemos aquí a mi estimado. Venga. De final, ¿eh? Esto es de final. ¿Sí? Ya estamos casi por finalizar. Vamos a ver qué nos toca. Y algo bueno, por favor. Cinco. Ahí, ahí. Te paso al rato un cien. Va. Vámonos. Le quise dar con todo el ángulo. La vida está llena de decepciones. Bueno, amigos. Por pura diversión. Vamos a girar esta ruletita. A ver cuánto nos tocan. Cuatro. Vamos a cerrar. Con broche de oro mínimo. Tengo que meter un gol aquí. Un gol, por favor. Cuatro. Cuatro. ¿Listo esos cuatro porteros? ¿Listo el de blanco? Va. ¿Acá quieres? Ok. Va. Les dije que iba a ser uno. Bueno, cracks. Con eso nos despedimos. Vamos a ver cuántos porteros. Venga, venga. Vámonos todos. Venga. Ocho. Siete porteros más uno, que es Capi. Ya vimos dónde vamos a pegarle. Adelante. Así que venga. Tres. A las tres. Dos. Uno. Dale, doctor. Amigos. Pura tristeza en este video. No puedo creerlo. Se van mil pesos. He perdido. Me tocaban puros de a ocho. Puros de a veinte. Y pues ni cómo. Amigos, si quieren ver más retos con porteros, ya saben, su like, su comentario y también suscríbanse a este hermoso canal porque estamos subiendo contenido bastante bueno. Ya, güey. Ya, güey. Tranquilo. Nosotros somos los titanes y nos vemos en el próximo video, amigos. Bye. Gracias, porteros. Gracias.